Bueno, señores, espero que haya valido la pena. Espero que haya valido la pena habernos quedado despiertos, haber quedado para ver. Yo siempre tengo peleadores que yo respeto mucho, peleadores que son de mis preferidos, y creo que Basil Lomachenko está entre ellos. Tuve la suerte de ver a Basil Lomachenko peleando como campeón olímpico y ahora ha tenido la suerte de ver a Lomachenko elevándose a lo más alto. Un Basil Lomachenko que las cosas no le iban muy bien en los últimos tiempos. Esta pelea contra Cambosos debió ocurrir mucho antes, pero cuando él iba a pelear contra Cambosos, recuerden, Cambosos le había ganado a Teófimo López, viene el conflicto de Ucrania, viene el conflicto de Ucrania y Lomachenko decide defender a su país contra la agresión rusa. Cuando regresa, ya había ocurrido la pelea de Devin Haney y Lomachenko. La oportunidad no estuvo ahí, la oportunidad está aquí ahora, pero creo que Lomachenko ha dado una clase magistral de boxeo, una clase magistral de boxeo. El movimiento, el golpeo termina imponiéndose por knockout en el onceno asalto, pero yo no puedo decir que Cambosos ha sido ganador, aunque sea de un round. Pero no tome mi palabra, no tome mi palabra. Ahora vamos a tener la palabra de un maestro. Vamos a tener la palabra de un maestro, porque lo que diga yo está bien. Y tenemos aquí al maestro Jorge Rubio, que muy graciosamente nos está cediendo sus minutos. Profesor, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y bueno, antes que todo, profesor, yo quiero darle un saludo muy afectuoso a todas las madres del mundo, a todas las madres, a todos los que están con nosotros aquí despiertos, profesor, que son varias personas a esta hora de la madrugada, pero es el Día de las Madres. Para ellas todos nuestros huesos, todas nuestras bendiciones. Profe, ¿qué le deja a esta pelea de Basil Lomachenko y George Cambosos? No, 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 estoy contento porque los pronósticos que yo te dije se cumplieron. Te dije que íbamos a ganar Lomachenko, que estaba rápido, que la gente se cree. No, no, yo creo que Lomachenko, pensando que era un título mundial para demostrarle a la gente que está de regreso otra vez. Lo vi muy rápido en los sparring y estaba haciendo sparring con 140 con el peleador mío, con Brando Pizarro, que es rápido, boxea, se mueve muy bien y lo hizo muy bien. Y te dije, y es posible que lo naquee y cuidado que sea el cuerpo. Te lo dije, y si quieres, mira la entrevista que te lo dije. Que tenga cuidado con el golpe al cuerpo. Yo creo que Lomachenko esperó mucho de trabajar al cuerpo. Yo creo que si lo hubiera trabajado mucho antes, la pelea se hubiera acabado. Porque si te fijas, en varios ramos ahí, cuando él tiró los uppercuts, hasta incluso él tiró una recta abajo, que Gambosos se fue atrás. Después empezó a trabajarle al cuerpo y lo hizo muy bien y empezó a hacerle daño. Y a Gambosos, que no estaba atacando como lo hacía antes. Yo vi a un Lomachenko muy revitalizado. No, revitalizado. Jorge, antes de hablar de eso, había muchos comentarios antes de la pelea de que si Lomachenko tiene 34 años, que si ya habían pasado sus mejores días, que si ya no era el mismo, que si... Bueno, lo que hablamos, el conflicto ruso-ucraniano, lo que hablamos de la pelea que, digamos, de alguna forma le dolió mucho la derrota contra David Haney, que probablemente debió haber ganado ese combate. Sin embargo, yo creo que Lomachenko hoy evacúa... ¿Qué es lo que más te impresionó de Lomachenko? De todo, a mí me impresionó mucho el movimiento de piernas, Jorge. Sí, no, no. Pero a ti, ¿qué te impresionó? Yo te lo dije, que él estaba muy rápido, que en el sparring que le estaba haciendo con el muchacho mío, que es rápido también. Era impresionante los giros que él metía y con la velocidad que lo hacía. Y el jab, un jab muy rápido y cada vez que tiraba al cuerpo, lo hacía muy bien. Y pegaba fuerte, pegaba con resistencia. Vi a Lomachenko muy enfocado en su entrenamiento, muy entrenando fuerte. Ese hombre hacía como 20 rounds entre sacos, sparring y todo, increíble. Hizo dos sesiones de sparring de 15 rounds con el alumno mío, ¿oíste? Y lo vi muy bien, muy rápido, muy... Oh, no, 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 no. Y sinceramente, a mí no me extrañó lo que hizo ahí, porque lo vi en vivo, en vivo. Que lo vi en vivo y estaba rapidísimo, muy explosivo, muy concentrado y pegando fuerte. De verdad, no me sorprendió porque sabía que iba a ser eso. Además, gambóse un peleón muy frontal y eso le favorece a Lomachenko. Vi a Lomachenko moviendo el cuerpo muy bien. Vaya que antes no lo hacía tan efectivo como lo hizo ahora. Y creo que... Tú sabes que me recordó, me recordó los mejores tiempos. ¿Te acuerdas cuando él golpeaba? Él tiraba el 1-2 y se movía, tiraba el 1-2 y se movía. Y cuando el rival iba a encontrarlo, ya no estaba ahí. Quizás no tiene esa movilidad 100%, pero sigue siendo muy inteligente, ¿no? No, claro. Ahora, de lo que hace es que se mueve, no con la velocidad antes, pero sí con la experiencia del boxeo a través de los años. Y creo que ahí Lomachenko todavía que todo... Yo espero que dos o tres años más de Lomachenko pueda seguir aportando su experiencia, haciendo de grandes peleas. Y hizo muy bien porque fue esperando. Cambóse es un peleador que es fuerte, a pesar que no es muy técnico, es un peleador muy fuerte. Y creo que esperó todas las armas en los últimos rounds y terminó el combate de una manera espectacular. Bueno, lo felicito, de verdad. Otra cosa, Jorge, que estaban dando las estadísticas, es que en las peleas anteriores de Lomachenko, él conectaba un cuarenta y tanto por ciento de golpes de poder. Hoy conectó cerca del 55% los golpes de poder. ¿Será que tal vez hay un poquito menos de movimiento, pero más asentamiento en los golpes? Eso es de lo que te digo, que no está... Está pegando con más firmeza. Y cuando él pega, es decir, que cuando él pega, él pega con una efectividad. Óyeme, los rectos hoy fueron increíbles. Tanto el ya como el recto de izquierda. Cada vez que Gambóse entraba, le tiraba el recto de izquierda. Y en esa caída que él tuvo ahí, eso fue un golpe. No te fijaste, el golpe que él le da. Y él se cae por el golpe. Y el chino no cuenta. Pero eso le sirvió a que Lomachenko fuera más explosivo y fuera adelante y terminara en la manera que lo hizo. Porque a lo mejor, si le cuentan, a lo mejor se recupera un poco. Esos son los errores que cometen a veces los árbitros que lo que hacen es perjudicar al boxeador. ¿Me entiendes? Te voy a decir una cosa, Jodito. Yo creo que el árbitro hizo un buen trabajo. Yo creo que el japonés es el hombre. Fíjate que el árbitro apenas intervino. Se habrá equivocado ahí, tiene razón. Pero la pelea fluyó. La pelea fluyó bastante bien, ¿no? No, pero es que el chino también interpuso. A veces cuando estaba la pelea en acción, también hacía su stop ahí. ¿Me entiendes? Yo creo que a lo mejor es un refri más amateur. ¿Me entiendes? Porque a veces cuando está en intercambio, que haya agarres, eso es normal. Y entonces él paraba rápidamente. ¿Me entiendes?